Buenos días licenciado, el día de hoy les voy a exponer sobre mi proyecto que se llama Cambiemos el Mundo. Los océanos se han convertido en gigantescos vertederos. La mala gestión ha generalizado entre los residuos urbanos, están contaminados en los mares y a niveles imaginables. 416 partes por millón. En la concentración del dióxido de carbono se encuentran en nuestra atmósfera. En mayo del 2020 es la más alta que se ha dado en la historia de la humanidad. 2010, la década más cálida. Las temperaturas globales medias del 2019 alcanzaron los 0,99 grados centígrados, más cálidos por el promedio del siglo XX. Según la NASA, marca el final de la década más cálida registrada. 11% de las emisiones. El 11% de las emisiones globales de gases de afecto invernadero fueron causadas por la deforestación. El calentamiento global. Las causas principales del calentamiento global son la quema de combustibles fósiles, la deforestación, aumento del vapor en el agua, en la atmósfera. Eso era la actualidad. Tomamos medidas educándote e instalando a tu comunidad e involucrarse en la preocupación del medio ambiente para que en un mañana no te arrepientas de tu salud. Cuidemos lo que Dios nos ha prestado. Esta es mi maqueta. Aquí hice un ecosistema sobre lo de que tenemos que cuidar nuestro planeta porque esto se puede convertir en un lugar en vez de animales. Se va a convertir en lleno de árboles secos y basura por todas partes. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.